Gabriel fue asesinado en el sector de Carapungo, al norte de Quito, cuando fue a visitar a su exnovia. Su madre asegura que fue sometido a torturas. Si le dice al otro, ya cábale, ya cansados de pegarle. Este solo es un caso de muertes violentas. Por eso hoy, el objetivo del gobierno nacional es reducir las muertes violentas a 6,9 por cada 100 mil habitantes. Pero ya hay importantes avances. Actualmente, la cifra se ubica en 8.13 muertes por cada 100 mil habitantes. Pone al sistema judicial ecuatoriano entre los seis mejores de la región, cuando antes estaba entre los seis peores de la región. Las políticas públicas adecuadas, la denuncia ciudadana y la preparación de los agentes policiales han sido de gran aporte para que esta cifra se reduzca. Y terminar en el 2017 con 5 homicidios por cada 100 mil habitantes. Estos datos ubican al Ecuador entre los países más seguros de la región. Pues en lo que respecta al crimen organizado, por ejemplo, 50 bandas han sido desarticuladas. 13.30 toneladas de droga han sido incautadas. Karen Aro, DC Televisión. 13.30 toneladas de droga han sido incautadas. 14.30 toneladas de droga han sido incautadas.